Bueno, bueno, gente, tengan muy buenas tardes Hemos llegado al río Lempa El río Lempa, pues Ahí estamos, pues Aquí está todo el río El puente, va Miren, qué bonito se ve Se ve bonito el río Lempa Este es todo el río Así es Miren, allá tienen los guardacostes Bueno, así es Ahí está Miren Qué bonito se ve el agua Ahí está, ¿bondó? Están lavando allá abajo Miren, la gente lavando Así es que ahí tenemos el río Miren Miren Tentado, tal que chamaco es Así es, mi gente Alguien que quiera venir a bañar Pues Aquí el río Lempa Puede dejarlo venir Miren Esta es la carretera Ahí tenemos el volcán De aquí Que pega con el río Con el río Ahí que la gente Pues Toma tu descanso Debería tomar el video Y ya van a ver Y ya van a ver El otro lado Ya me voy a pasar Así es Miren Está todo Todo Miren Miren la gente Que está lavando Ahí está lavando Ahí está fresquita Es agua Fresquita Y una parte honda Tiene la ropa tendida Ajá La tienen tendida Así es que para allá Va para el lado de San Miguel Para el lado de San Miguel Y así es Va para el lado de San Miguel Y Les voy a mostrar El otro lado Ya Porque aquí Este lado Tenemos la presa La presa Miren Ahí están Unos tortolicos Los niños Bañando Ahí es que Ahí viene un bote Lo acaban de ver Viene el bote Para afuera Ahí Aquellos volados Que miran Allá Donde pasaba El tren Era la línea El tren Antes Que hay Y la presa La presa Está allá Ahí está Aquí hay gente Gente que viene a bañar A descansar Ahí se ponen a bañar Así es Mira Hay bastante Gente Zombeando Bañando Pasándola bien Así es Que ahí está Ahí era la carretera Antes Donde Miren Aquellos Pilares Y hoy Pues Era el puente Viejo Que había Antes Y hoy Pues ya Le hicieron Aquí Ahí tenemos Miren Qué bonito Se ve Qué bonito Ya Le tomo el café No 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 Al día Mi gente Que está Venga Los niños Están Divirtiendo Miren Se divierten Ellos Así es Está Se ve Está Bonito Este hombre, miren, miren el chamaco que ya peo el bote, ya peo el bote, ya peo el bote, viendanme. En todos los chicos que están ayudando, vacillando un ம hacer entonces. Al lado del, como las Esp inalabrd идеales, así es que ellos se mueven sólo para el barrio paseo la zona más de nueve ya está. Este es el río de Lempa, río Lempa, la gente que va para el río Lempa, miren, así Así es, y de aquí viene la fábrica para San Miguel, aquí es, ahorita vamos a pasar para el otro lado, porque creo que el motorólogo ya le quitó el sueño, ya, allá al otro lado Ayobo, así es, así es, ahí vamos, con rumbo a San Miguel, y síganme los buenos y el chapulín colorado, miren, ahí está, ahí está de todo lo que es el marco, es bueno. Ahí vamos, con rumbo a San Miguel, así es, ahí vamos, con rumbo a San Miguel, así es, eh, sí, adios Piri eh, voy No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.